Hoy visité tu perfil No te dejas de mentir Diciendo que él te tiene feliz Y en un estado escribiste que Por fin encontrase alguien Que te quiere, que te ama Te persuma y te valora No como esos que abandonan Y a mí eso me suena indirecta No me olvidas Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí, loquito por ti Porque aparenta es algo que no sentía Y en el parque nos comíamos Que chimbala pasábamos Un vinito que nos dábamos Mientras los dos prendíamos Ya había el misterio Con él no es nada serio Vente con Don Juan que yo sé que tenés criterio Eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Que aún mueren por mí Y aunque todos tus cachos digan lo contrario Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama Y yo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Loquita por mí, loquito por ti Esos romances que nunca se olvidan Loquita por mí, loquito por ti Porque aparenta es algo que no sentía Eso quiere decir Que no tenemos que obligarnos Que aún mueren por mí Y aunque todos tus cachos digan lo contrario ¡Suscríbete al canal!